¿Qué es la violencia urbana? Este es un libro que se llama Violencia urbana, radiografía de una región y lo que, digamos, el resumen del libro es una confluencia de investigaciones. Se hicieron investigaciones en las cuatro principales ciudades del país en materia de seguridad urbana Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, pero además se tiene un capítulo sobre el río de Janeiro, pero además hay un capítulo sobre el Caribe y en general también hay un capítulo importantísimo, una introducción en el marco del postconflicto. Lo que se quería hacer eran tres grandes objetivos. Uno, ¿cuál es el estado actual de la seguridad urbana en el país? Las dinámicas generales, ¿cómo opera el crimen? ¿Cuáles son las respuestas de política pública? Dos, hacer la discusión de la seguridad urbana en el marco del postconflicto, en la medida que estamos muy cerca y más seguramente un proceso de paz. Y lo tercero, y tal vez más importante que tiene el libro, es que logra dar cuenta de una valoración o de estudios sobre la política pública en materia de seguridad urbana en las diferentes ciudades y en general en el país. El crimen organizado ahora contrata a las pandillas, contrata a la violencia juvenil, contrata a la delincuencia común. Ya no tenemos grandes organizaciones criminales como rastrojos o graveños intentando controlar una ciudad, sino que contratan estas pandillas y estas pandillas a su vez contratan menores de edad. Y tenemos un negocio supremamente descentralizado. Pero el reto está en lograr materializar eso de acuerdo a las dinámicas de cada territorio. Y esa microgestión de la seguridad es una de las principales recomendaciones del libro. La tercera conclusión muy interesante que sale de la investigación es la confluencia entre agentes políticos o institucionales y crimen organizado. Es que así como se ha reducido la violencia, porque estas organizaciones criminales ya no intentan hacer tanta violencia, porque eso atrae la atención de las autoridades, eso lleva a que como hago menos violencia, tengo que hacer mayor corrupción para garantizar el negocio. La parte visible puede ser la venta de droga, puede ser el cobro de la extorsión, puede ser la red de prostitución, pero se desarrolla de diferente forma en cada territorio de una misma ciudad. Y por eso, eso lleva a decirnos también que el reto está fundamentalmente en atravesar esos mercados ilegales. La tasa de homicidio en Medellín es el doble de la de Bogotá y la gente se siente más insegura en Medellín más segura en Medellín que en Bogotá. Entonces la pregunta ahí es ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ahí recomendamos leer el libro, pero uno puede hacer unas conclusiones generales. Uno, la tasa de homicidio no está asociada a la percepción de seguridad. ¿Qué está asociada? La delincuencia común, el pequeño raponeo, el cosquilleo, los problemas de desarrollo urbanístico, la impunidad en la justicia y principalmente los problemas de convivencia, las riñas entre vecinos, las riñas por alcohol. Una política de seguridad urbana tiene que tener un componente de convivencia o de civismo, un componente de percepción y un componente de crimen organizado. En la medida que hay deficiencia de pide de fuerza, lo que se termina presentando son soluciones parciales, seguridad privada, sistemas electrónicos de vigilancia como las cámaras. ¿Las cámaras ayudan? Sí, pueden ayudar, siempre y cuando estén interconectadas, siempre y cuando se les haga seguimiento y siempre y cuando haya una central de crisis que las vigile. Todos los candidatos dicen yo prometo bajar el hurto de vehículos, prometo bajar el homicidio, como si todo se tratara de una reducción de indicadores. Obviamente siempre será mejor tener menos muertos que más muertos. Con lo que el libro también logra demostrar es que los indicadores de violencia no están asociados a la presencia de organizaciones criminales. ¿Qué significa?